Bueno, yo sigo órdenes. Me dijeron que estaba muy oscuro, que no sé qué. Y hoy me traje el sol. Me traje el sol en pleno. Alejandro Galvez, director. ¿Cómo me le va, señor? Hola, mi Rojo. Un saludo para todos. Bien, contento de estar aquí, contento de esta invitación. Ya era hora de que invitaras a algo. La verdad, era necesario. Muchas gracias por traernos. Aunque todavía no sirve nada, pero hay una invitación aquí. Yo pensé que ibas a decir que por fin traje a alguien importante. No, no, no. No voy a desmeritar los otros invitados que me imagino son muy importantes. En la casa de ellos, pero... ¡Niche Carabalí! Carabalí, Carabalí, Carabalí. ¿Qué va, mi negrito? No, bien, contento por esta invitación. Y bueno, a los que vinimos, vamos. El Rojo, claramente es especial. Estoy rodeado de Rojo por todos lados. Hinchas de la América, los felicito. Juega bien ese equipo, ¿ah? Bueno, ¿no? Juega muy bien. Y somos Rojos de comprar abonos, ¿no? Sí, yo sé. No somos hinchas. Yo sé, yo sé. Yo a todos los partidos voy igual, ¿no? Sí, también. A todos. A los del Deportivo Cali. Pero por su... No, a la América jamás en la vida. No, porque Cali todavía no ha jugado. Tenemos 10 partidos menos, ¿no? Por eso es que el Cali va de último, porque todavía no ha jugado. Goleador histórico de la América. Goleador histórico de la América. Antonio, ¿el Pipa de Ávila? Dame tres uruguayos que hayan jugado en la América. Histórico, obvio. Históricos. Históricos. No me jodió. ¿Y vos no es hinchas, pues, de la América? No, yo voy de Shakira para acá, papi. ¿De qué juega Gabriela Rodríguez? Gabriela Rodríguez fue la número 10 de la selección Colombia. Give me five. Usted se es hincha de fútbol. Y en el América juega por el lado izquierdo en la delantera. Muy bien. ¿Le preguntaste para la femenina? Sí, sí, sí. Si quiere, cambiamos de puesto. Hacos aquí. No, no, no. Momentico, ¿no? No, no. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo era porque estaba calentando. Sí, porque usted... No, no, no. Ahora, ¿sabe qué vamos a hacer ahora? Un bailecito ahí para poder que se caliente. Porque yo sé que usted ahí sí le pega... Le pega muy bien. Le pega bien. Todo el día, toda la noche, todo el tiempo. Aprovechando que ustedes son salseros o solceros, quiero hacer una dinámica. Le metemos un disco a algún jugador o a algo de la América. Yo quiero empezar. Quiero empezar con el Cali. Al Cali, al Cali como tal, le voy a dedicar ese famoso Me Hace Daño Verde. Me Hace Daño Verde. Me Hace Daño Verde. No, no, no. No, no. Al super técnico que tenemos, se te quemó la casa. Se te quemó la casa pinta hace rato. Hace rato. ¿Qué disco le dedicarías a Adriancho? Adriancho. Adriancho tiene que ser un man que le gusta la música de Roberto Rovena. Yo le pondría, avísale a mi contrario, que voy de frente. La rompo. Y ese man con los contrarios es muy bravo. Yo ahí le dedicaría algo más romántico. Más romántico, sí. Le empezaron a salir corazoncitos. El negro es una cosa espectacular. Le dedicaría el amor de mi vida, el Grupo Galen. Bueno, pero vení. Yo. Dale. Te dedica, te dedicale. Adriancho, papi, te dedico el amor de mi vida, el Grupo Galen. Te amo. Gracias. Gracias. Te amo. Eso es un hincha. No, hombre. Eso es verdad. ¿Qué? Si lo quiero yo. Si lo quiero yo. ¿Qué hincha del Cali? ¿Qué hincha del Cali? Pero un tipo que en la Selección Colombia lo dio todo siempre. Pero verás, te digo una cosa, negrito. El galán aquí como que es otro, ¿no? Sí, sí. ¿O vos qué pensabas de aquí del galán? No, no. Él está ahí haciéndose el que no, pero él también le dedicaría una cosa romántica a él. ¿Pero a él o a quién? Adrián Ramos. Ah. La vaina de galán, ¿se te da o no se te da? ¿Cómo lo ves vos? No, no, no. Pues para las muchachas que nos están viendo. No, no. A las solceras, a las fakeceras. Yo no soy galán, yo soy de buena gente. Ah, pero vos. ¿Pillo de la gente? No, 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 no. Soy amable, soy respetuoso con las damas. Pero galán no, galán no. Como chito al lado de manes. Que tire una mirada, una mirada. Que tire una mirada concedada. Que tire una mirada concedada. Casual. ¿Lo jodí? Se enamoró. ¿Lo jodí? No, y jodió a todo el mundo. No. En el Mundial de Brasil 2014, el Cali Flow la sacó del estadio con esos discos y puso a bailar a la Selección Colombia y a todo el país. Te voy a dar una confesión. La directora me dijo que te pusiera a bailar. Solo el negro. ¿Y yo pero con Alejo? No, 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 no. Claro, y no. No, me dijo que sea usted, papá. Las dos caras de la salsa. ¿Cómo así? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo así las dos caras de la salsa? ¿El que sabe y el que no sabe? Más o menos. No, pero lo tenemos que definir ahí. Definamos esto como gente seria. No, 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 no. Vamos a pegarle vos. Claro. Arrugó. Arrugó, sí. Papi, ¿eh? ¿Para pedirle a usted? Usted sabe que un hincha de la América sale a toda la mierda. Yo no tengo problema. La vaina es así. Listo. Celébreme un gol de Adriancho, pero bailando. 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 No, ¿cómo bailaría Adriancho? Pero vamos a narrar el gol para meterle emoción, sí. Ya aquí tengo el narrador. Sí, listo, pues. Porque yo apenas me sé de Adriancho de la América. Pero es que la celebración no es el gol. Por eso la celebración, pero uno se motiva metiéndole el gol. Estando en el estadio, uno le mete emoción para salir a la mierda. Dale, dale, pues. Dale, dale, dale. Arrugó. Juega el América con el Deportivo Cali. Pero ¿por qué contra el Cali? Una final. No, no, no. América Jaguares. Que no le pudieran hacer un gol a Jaguares. Hagámosle un gol a Jaguares aquí. Perdón, el invitado somos nosotros. No importa. No, no importa. América Jaguares. América Jaguares. Sí, porque no le pudieran hacer un gol a Jaguares. Háganle un gol a Jaguares ahora. Pónganle cuidado al movimiento del negro que él está calentando. Pónganle cuidado. No haya lesión a negro. Señoras y señores, por la punta derecha. Adrián Ramos maneja la pelota. La recibe Falke. La devuelve a... Quintero. A Quintero. A Quintero. Maneja la pelota a Quintero. Portilla también la pide. Se la cambia. Centro para Adrián. ¡Uh! 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 Que le tengan muy claro! ¡Papi! Papi, ¿se tal? No, 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 Alejo. ¡Alejo! No, no, no. ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¡Alejo! ¿Estamos perdiendo el tiempo de narradores? ¡No! Debes hacer... ¡Es esta vaina de narrar goles! Eso es muy complicado Para los manes que son narradores Hay el tema de la respiración Uy, vital, vital En el tema de los medios La respiración es vital En todos, pero para los narradores Es un ejercicio mucho más grande Si me dices de dónde es Es del Mundial de México No, pero no me dices El balón azteca Yo que pregunté ¿De dónde es el balón? Yo no dije dónde se jugó Este balón es de aquí en Colombia, de Cali Muchachos, muchas gracias por haber venido Muchas gracias, señor Muchas gracias ¿Y el conejo nos va a despedir? Ya, tíreselo ahí Tíreselo a ver Cómo controla Controle En el pecho Puro pecho Gracias